Hola familia, el día de hoy les traigo una divertida receta que podemos hacer con los niños ahora que ya se acerca el día de Halloween, vamos a preparar estas galletitas de Halloween y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, vamos a necesitar chocolate blanco, chocolate naranja chocolate oscuro, unos ojitos, una brochita, una cuchara para mover nuestro chocolate, el molde y unas galletas Oreo es fácil y sencillo lo que vamos a hacer, así que empecemos con la receta Hola familia, lo que voy a hacer ahorita, voy a meter este chocolate, lo voy a meter en el microondas por 30 segundos lo vamos a mover y si ya está listo, lo empezamos a usar y si no, lo metemos otros 30 segundos miren como está nuestra primera ronda de los 30 segundos todavía le falta, así que lo voy a meter otros 30 segundos más hoy si ya miren, esta es la consistencia que tenemos que tener para nuestro chocolate con ayuda de nuestra brochita, vamos a empezar a agregar chocolate en nuestro molde miren, con ayuda de la cuchara, empecé con la brochita pero creo que me gustó más la técnica con la cuchara le estoy dando aquí en las paredes, estoy llenando las paredes y también el fondo tiene que quedar bien rellenito de chocolate vamos a agregar más chocolate y las paredes también tienen que quedar bien llenitas ok, y de ahí vamos a agregar nuestra galleta le vamos a dar unos golpecitos para que se cura bien nuestras, nuestro centro y ahora vamos a empezar a agregar nuestras galletas esta es la primera bueno, ahora vamos a cubrir nuestras galletas ya tenemos la primera como ya les habíamos echado la primera vez en las paredes, ahora ya se nos hace más fácil porque ya solo estamos agregando aquí, rellenándola pues, cubriéndola y así así vamos a hacer con el resto de nuestras otras galletas hay que estar bien cubierto y después las vamos a levantar para que no quede ninguna burbujita así listo las vamos a meter en nuestro congelador y después vamos a empezar a decorar bueno, ahora vamos con las de chocolate blanco acuérdense rellenar bien la pared vamos a ponerle un poquito y rellenar bien las paredes miren, se me hizo más fácil con la cuchara así que si les hace más fácil a ustedes con la cuchara la brochita ahí está ustedes pueden decidir cuál es la que pueden usar mejor pero se me hizo más fácil la cuchara vamos a ponerle un poquito así porque no quiero que abajo nos quede sin chocolate recuerden que esa es la cara de nuestra galleta así que las tenemos que dejar muy bonitas para que nos quedan bonitas cuando las saquemos de nuestro molde por eso es que le damos los golpecitos también cuando terminamos de poner de rellenarlas para que no les quede ninguna burbujita también poniéndolo aquí así rellenamos rápido un poquito ustedes van a decidir que tan generosos de chocolate si les gusta bastante chocolate o poquito chocolate o poquito chocolate le falta un poquito y ahora démosle golpecitos aquí le hace falta un poquito ustedes vayan revisando bien como les va quedando su molde si está bien rellenito de chocolate y si les falta me echan otro poquito vale ahora vamos a poner nuestra galleta aquí va otra galletita y empezamos a echarle el chocolate bueno miren ya pasaron como unos cuatro minutitos a cinco digamos y ya nuestras galletitas ya están miren como van saliendo de nuestro molde son bien fáciles no se preocupen del lado de atrás con un cuchillito las podemos ir haciéndolas más lisitas a quitarle las imperfecciones que puedan tener ok pero miren que fácil son de sacar miren que bonitas nos quedan o con el cuchillito o con una sartén ya les voy a enseñar con una sartén calientita podemos derreter un poquito el chocolate para dejarlas más lisitas ok pero miren que lindas quedaron nuestras primeras galletas bueno miren vamos a poner un sarténcito si nos quedan un poquito así nuestras galletitas para rebajarles estos bordecitos con este sartén caliente solo lo vamos a ir haciendo así y y ahí le vamos a ir haciendo la formita y ahí va alisando ya nuestra galletita y le hacemos más parejita y listo miren que fácil solo le van haciendo ustedes así no le hagan mucho que van a llegar a la galleta ok poquito bueno con esta decoración en gel hice esos ojitos a esa galletita pero recuerden que teníamos el paquetito que tiene los ojitos ok vamos a hacerle ojitos también bueno le voy a echar un poquito de ese decoración en gel y voy a pegarle un ojito aquí un tantito más a pegarle el otro ojito ahí está nuestro otro ojito metemos nuestra chocolate en una bolsita de esas para salir de las que le hay y empezamos le cortamos una puntita y échale con ganas ve ahí está y ahí va otra vamos le echamos a este también le hacemos la boquita ve así ya hicimos eso vamos a ponerle un ojito ahí vamos a ponerle el otro ojito vamos a ver dónde están mis ojitos ok le ponemos otro ojito bueno ya saqué nuestras galletitas blancas ahora vamos a decorar calenté otra vez un poco de chocolate blanco y en una bolsita de esas que utilizamos para ponerle los sanguíos al niño vamos a echar nuestro chocolate vamos a hacer unas momias más vamos a enrollar vamos a hacer esto vamos a cortar nuestra puntita vamos a hacer nuestras momias así así hay que estar listas aquí rápido a poner nuestros ojitos aquí voy a poner un ojito aquí el otro ojito y así para que no se nos vaya a secar nuestro chocolate tenía lejitos mis ojitos ahí se me está secando un poco pero podemos hacer eso también pinamos el ojito y lo pegamos así porque el chocolate lo vamos a trabajar rápido porque se nos va a enfriar y ya no va a poder agarrar pero lo podemos ir pegando también así aquí y ahí van los ojitos ustedes córenlo a su imaginación falta otro ojito los ojitos pispiretos bueno miren hice una verdecita que le faltaba un poquito de color así que este es el resultado final de nuestras galletas de Halloween si les gustó el vídeo regálame un like suscríbete si todavía no lo has hecho y espera un próximo vídeo nos vemos ¡Gracias!